A menudo las personas desean que el karma se les regrese a la gente que les hizo un mal. No como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Creemos que las acciones que sembramos en el mundo retornan de manera equitativa como un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias. Escucha este relato hasta el final y dame tu opinión. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Estimada audiencia de Viviendo con el Miedo, me animé a enviar mi experiencia porque quiero contárselo a alguien más. Quiero desahogarme. Solo en la familia lo saben ya que evitamos platicarlo a las amistades o conocidos porque podrían pensar que somos unos crédulos tontos o hasta juzgarnos. Así que hoy me armé de valor y te lo voy a relatar. Todo empezó cuando laboraba como chofer de taxis privados. Por si no tienes conocimiento de este servicio, varias compañías tienen una flotilla de autos de lujo que son contratados de manera personal, ya sea para cuando un ejecutivo viaje a la ciudad y seamos solo nosotros quien lo movamos a donde desee ir. O a familias con hijos que vienen de vacaciones y nosotros los llevamos a los puntos que quieren conocer. Bueno, en aquel tiempo ya me había casado y teníamos a mi primera hija. Mi esposa se dedicaba al hogar porque mi niña tenía muy poco tiempo de haber nacido y yo ganaba lo suficiente para los tres. Laboraba en una empresa que era muy buena, nos trataban bien, teníamos prestaciones superiores a la de la ley e incluso nos daban comisiones y dejaban que las propinas que recibíamos fueran de nosotros, es decir, no se compartían con los demás choferes. Un día entró un compañero de aproximadamente 40 años de edad. Él se veía que tenía un carácter duro, un rostro sin expresión, jamás sabíamos si estaba feliz, triste o si sentía algo. Solo iba a trabajar y después entregaba el vehículo cuando terminaba sus labores. Con esta nueva contratación seríamos en total cinco choferes y tú puedes pensar qué mal puede suceder. Acá viene lo bueno del asunto. También habían cinco vehículos, dos camionetas familiares y tres autos. Entonces, cuando solicitaban el servicio, nos iban asignando los trabajos a cada quien y nos decían qué carro utilizar. Obviamente todos queríamos las camionetas porque éstas se rentaban más caras y significaban dos razones. La primera porque era muy probable que vengan más de una persona y eso elevaba la posibilidad de que la propina fuera mayor. O la segunda, que sea un ejecutivo de alto nivel que quiere estar mucho más cómodo porque eso pasaba mucho y al final también dejaba una muy buena propina. La secretaria del dueño trataba de ser equitativa con los trabajos, eso por instrucciones del jefe. Así que ella iba acomodando los horarios, días y demás. Incluso habían trabajos donde teníamos que mover a las personas de ciudad, como por ejemplo, de la Ciudad de México a Puebla o a Cuernavaca. Entonces ahí en la compañía nos anexaban viáticos, lo cual era magnífico porque ese dinero podríamos hasta ahorrarlo ya que era muy común que las personas que contrataban los servicios nos paguen una o varias comidas, por lo que este tipo de servicios eran los más peleados. Mi experiencia con la brujería da inicio cuando Armando, el nuevo chofer, comenzó a recibir trabajos en las camionetas familiares con mayor frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que los demás choferes nos diéramos cuenta de esta preferencia inexplicable. Se convirtió en un tema de conversación constante en la compañía y como era de esperar, empezaron a circular rumores y teorías entre los choferes. Pensábamos que se había coludido con la secretaria, que a lo mejor le pasaba un dinerito como gratificación y como yo me llevaba con aquella chica muy bien, entre broma y broma le dije que ya sabíamos que Armando le daba su partecita del pastel. Ella dijo que no, que no era de esa manera. Sin embargo, yo tenía ciertas dudas. Le dije a un compañero de nombre José que iba a averiguar acerca de Armando, que fue muy extraña la manera en que lo habían contratado, ya que no había una vacante para postularse y que al parecer tenían muchas más consideraciones con él. Me empecé a fijar cada vez más en sus acciones y comportamiento, por lo que un día, mientras me encontraba en la sala de descanso, escuché una conversación entre Armando y la secretaria. Estaban justamente a un lado de la puerta. Ellos no sabían que yo estaba ahí y a pesar que hablaban en voz baja, alcancé a oír que mencionaban algo sobre favores y protección. Eso me dio muy mala espina. Pensaba que podría estar aquel hombre involucrado en un grupo delictivo y que tendría que estar con más cuidado. Cuando ellos entraron a la sala de descanso, se sorprendieron al verme. Yo me hice al tonto como que estaba leyendo una revista. Cuando los vi llegar, hasta me hice el sorprendido. Después de terminar mi café, me despedí de ambos y salí de aquel sitio. Me habían asignado con anterioridad un trabajo para recoger a un ejecutivo del aeropuerto para llevarlo a su hotel y más tarde llevarlo a un restaurante porque ahí tendría una reunión de trabajo. Posteriormente, regresarlo a su hotel cuando el cliente lo decidiera. Así que después de dar las primeras vueltas y llegar al restaurante en la noche, lo dejé ahí y aproveché para usar el teléfono de monedas que estaba ubicado en la esquina. Le marqué a mi compañero José. Pensaba que a esa hora estaría en casa. Él me contestó y le conté lo que había escuchado. También se puso muy nervioso. pensábamos que era muy probable que Armando estuviera involucrado con personas peligrosas y decidimos mantener distancia de ahora en adelante. Como a la semana nos avisó la secretaria que había un buen trabajo, que venía una familia a la cual cada vez que visitaba la ciudad solicitaba nuestros servicios. El papá era un funcionario político y daba muy buenas propinas. además que era muy agradable la convivencia tanto con él como con su familia. Así que me tocaba a mí ese trabajo. Yo estaba muy contento porque significaba que esos tres días que les daría el servicio tendría una muy buena propina y también visitaría lugares muy agradables. Una noche antes de salir de la empresa me llamó la secretaria y me dijo que ese trabajo lo iba a atender a Armando. Entonces yo me disgusté. Le dije que me tocaba a mí hacerlo, que contaba con el dinero ya que el tener un recién nacido en casa es muy caro por los pañales, leche, seguimiento médico y demás. Ella me dijo que no podía hacer algo al respecto. En esos momentos entró José a entregar las llaves del auto que manejó ese día. y también justamente entró Armando. Ahí estábamos los cuatro. Sin embargo, solamente discutíamos tres, ya que el favorito de la empresa estaba muy callado. Solamente entregó sus llaves y casi cuando estaba saliendo, José le dijo que no sabía qué estaba haciendo ahí, pero que le tenían demasiadas consideraciones que no era justo. Armando solo sonrió con una mueca algo tenebrosa y salió del lugar. Déjame decirte que estaba muy molesto por lo que quise llamarle al dueño del sitio para contarle. La secretaria me dijo entonces que mejor lo dejar así, que no molestara al jefe y me dijo algo que meló la sangre, que me quería dar un consejo, que dejar en paz Armando, que yo no sabía quién era y que ese señor era de armas tomar. Esa noche me fui en metro a mi casa y pensaba en lo que había sucedido, en que perdería una muy buena propina y en que quién era aquel hombre que controlaba la secretaria. Se notaba que hasta ella le tenía miedo. A medida que pasaban los días continué trabajando en otros servicios, pero la intriga sobre Armando persistía en mi mente. Hablaba sobre el tema con José quien compartía mi misma inquietud, pero tampoco sabía qué hacer al respecto. Un día de la nada José llamó a la empresa para avisar que estaba enfermo, tenía fiebre y no podía ponerse en pie, por lo que era imposible que manejara. Así que un compañero cubriría un servicio que tenía programado mi amigo. Pasaron los días y José seguía sin venir, hasta que una noche fui a verlo a su casa. Su esposa me recibió y la notaba muy cansada y angustiada. Me dijo que su marido estaba muy enfermo y los doctores no le encontraban la enfermedad que lo aquejaba, que podría pasar a ver lo que le daría gusto. Cuando entré a su habitación, lo vi postrado en cama, parecía otra persona. Su cuerpo robusto y rozagante había desaparecido. su barba estaba crecida algo que jamás había visto y no tenía ni fuerzas para hablar. Me dijo que estaba preocupado porque los médicos no sabían que tenía, que incluso había venido su madre con una persona para que le hiciera unos rezos, pero que tampoco funcionó. Me quedé platicando con él una hora aproximadamente y después me fui directamente a mi casa. Esa noche platicando con mi esposa le conté cómo había visto a José. Parecía que estaba desapareciendo. Ella me dijo que por qué no le llevaba a una bruja o chamán para que le diera una limpia, que a lo mejor tenía mal de ojo o un embrujo. Yo me empecé a reír. Le dije que esas cosas no las creía, que yo creía en lo que pudiera ver y tocar. Al día siguiente me habían asignado un servicio. Cuando al llegar me dijo la secretaria que se lo había dado a Armando. Yo me molesté mucho, le dije que había llegado a tiempo y que me tocaba dar a mí ese servicio. Ella me dijo que Armando había llegado antes y que el jefe decidió que de una vez él se fuera para allá. Esa noche esperé a que llegara ese ladrón de trabajo. Cuando arribó lo vi bajar del vehículo, lo cerró con llave y empezó a caminar hacia la entrada de la oficina. Cuando pasó por la puerta le reclamé y le dije que qué se creía, qué poder tenía sobre la gente, que todos necesitábamos mantener a nuestras familias y lo que estaba haciendo era perjudicar a varias personas que dependen de nuestro trabajo. Armando me dijo que él también necesitaba el dinero y que no le importaba si tenía que pisar a los demás mientras consiguiera lo que él deseaba, que así era la vida, una competencia en la cual el más fuerte siempre gana. Ahí no me aguanté las ganas y le metí un puñetazo. Le dije que la gente así de abusiva tiene un lugar en el infierno. Él se empezó a reír de una manera macabra, mientras se limpiaba la sangre de los labios. Me dijo que esto no se quedaría así, que se las iba a cobrar todas juntas. Esa noche decidí hablar con mis compañeros y contarles todo lo que había sucedido. Ellos compartieron sus preocupaciones sobre la influencia misteriosa que tenía Armando en la compañía y su capacidad de obtener trabajos de manera injusta porque ellos también se habían dado cuenta del favoritismo. Al par de días me empecé a sentir mal. Tenía náuseas, dolores de cabeza y ganas de estar acostado, pero mi necesidad fue más fuerte por lo que me presenté a trabajar. Ahí me asignaron un servicio para un señor. Él venía de provincia. Su empresa tenía oficinas acá y yo sería el chofer destinado durante todo el día hasta llevarlo de regreso al aeropuerto. Empecé el día rezando que todo estuviera bien. Sin embargo, con el paso de las horas me empecé a sentir mucho más indispuesto. Lo bueno que dio la hora y lo llevé de regreso al aeropuerto, así que me fui directamente a mi casa, no quise devolver el auto. Al llegar le dije a mi esposa que estaba muy y que lo único que quería era acostarme. Al día siguiente no podía mover un solo dedo, por lo que tuvieron que venir por el auto a mi casa. Desgraciadamente el que vino por él fue Armando, recogió las llaves y se retiró. Desde su visita empezaron a aparecer cosas extrañas en la puerta, desde palomas que parecían que se habían estrellado, fruta podrida, pero lo que nos llamó aún más la atención fue que un día mi esposa al salir vio un cúmulo o una montaña pequeña de sal en grano de esa sal blanca de mar justo en frente de la puerta. A ella se le hizo muy extraño por lo que entró a verme a la habitación. Yo todavía estaba enfermo porque a pesar de las medicinas que me recetaban los médicos me seguía sintiendo mal. Ella me dijo lo que acababa de ver por lo que me levanté como pude y vi afuera de la puerta. Efectivamente ahí estaba. Le dije que seguramente Armando estaba haciéndonos brujería, que yo no creía en aquello pero desde que él había llegado a trabajar con nosotros empezaron a ver discusiones, favoritismos, enfermedades y demás. Mi esposa y yo no sabíamos de este tema, por lo que le llamamos a nuestras respectivas madres. Seguramente una de ellas sabía al respecto. Mi mamá dijo que en su pueblo era común esas prácticas, pero que no conocía a nadie que pudiera quitarnos el daño. Mi esposa se acercó a mí y me dijo que su madre, es decir, mi suegra, conocía a una señora. Ella había ayudado a su sobrino porque al parecer aquel chico de unos quince años de edad jugó con la ouija y se le había pegado algo. Ese mismo día la fuimos a ver. Aquella señora no vivía en la ciudad sino a las afueras, por lo que tomamos un camión que nos llevara a aquel sitio, no sin antes dejar a mi hijo con mi madre para que lo cuidara. Cuando llegamos al pueblito no fue difícil encontrar la casa, habían muchas personas haciendo fila para ser atendidos. Cuando llegó nuestro turno, la señora nos invitó a pasar a su consultorio. Al entrar sentí mucha paz y un sentimiento de que aquella mujer nos iba a ayudar. Ella me preguntó a qué habíamos ido a verla. Yo le dije que desde que había entrado un hombre a trabajar en donde yo laboraba empezaron a suceder cosas extrañas, discusiones y que un amigo y yo nos habíamos enfermado. Mi amigo José tenía semanas en que estaba postrado en cama y que estaba muy mal y que yo me enfilaba para correr esa misma suerte. La curandera me dijo que daría inicio con el trabajo que ya no hablara y que pusiera mucha atención a lo que ella me iba a ir diciendo. Empezó rezando oraciones pidiendo permiso a Dios para iniciar la limpia. Después comenzó a pasarme un huevo de esos de color café o huevos de gallina de patio. Sus rezos se hacían cada vez más fuertes. Empezó a decir que aquel hombre practicaba magia negra, que lo habían contratado como un favor porque el dueño de la empresa había ido a ver a una bruja o brujo y que como pago le pidieron que contratara a ese hombre. Por eso tenía tantas consideraciones con él. Que el dueño tenía problemas muy serios con algunos permisos laborales o judiciales y que por eso aceptó el trato. Que este señor Armando era un aprovechado y sentía que tenía todo el derecho de pedir y que le dieran todo. Si no, el dueño podría recaer en el problema. La secretaria sabía de esto por eso tenía consideraciones con él, además de que le tenía mucho miedo. Continuó diciendo que efectivamente había mandado hacer un trabajo para que enfermara a mi amigo, porque se había enfrentado a él, pero que si se podía curar, se podía recuperar, pero que en mi caso, él me odiaba y que mi enfermedad era el inicio de una tragedia, que él quería hacerme sufrir poco a poco y que empezó a hacer trabajos para salar mi hogar para que nos fuera mal y que hasta mi esposa e hijo enfermaran, que todavía no aparecían los síntomas porque tenía muy poco tiempo de haber iniciado el trabajo, que ese hombre era muy malo, que tuviera cuidado lejos porque él ya sabía que había ido a buscar ayuda con alguien. Cuando volteé a ver la cara de la mujer, ella tenía los ojos de color blanco como si estuviera en un trance. Yo me asusté mucho, además de que se empezó a sentir un ambiente muy frío. Aquella curandera siguió diciéndome muchas cosas. Pero cuando dejé de observar sus ojos empecé a observar su rostro, aquel estaba como transformado en otra persona, sus facciones habían cambiado un poco, mi corazón empezó a latir rápidamente. Ella me dijo que me iba a curar y que tendría que llevarle algunas cosas a mi amigo y decirle que fuera a verla de inmediato para poder ayudarlo. Cuando terminó, sentí como el frío del ambiente se fue desvaneciendo y la a la normalidad. Me dijo que el huevo no lo iba a romper porque podría ser que el mal se regresara a mí, que ella se encargaría de hacer lo que quedaba del trabajo con aquel, que me cuidara mucho y que siguiera sus instrucciones. Yo le dije que quería que me curara, pero que le devolviera todo armando, que probara un poco de su medicina, que simplemente no iba a ser venganza sino justicia, ojo por ojo y diente por diente. La señora me dijo que podría devolvérselo, tanto mi trabajo como el de José, que él, si bien sabía brujería negra, contra el karma y rebote de sus trabajos, no podría defenderse. Esa misma semana renuncié a mi empleo y busqué otro como me dijo la señora. A mi jefe no le agradó porque yo tenía varios años laborando con él y era una persona en quien confiaba, pero pensaba en mi vida y en de mi familia, así que a su pesar me fui, también mi amigo José. Primero fue a ver a la curandera, sus familiares lo tuvieron que seguro renunció al empleo. Con el tiempo, tanto José como yo nos recuperamos completamente. Obtuvimos un empleo si bien no es como el que teníamos antes, nos daba suficiente para mantener a nuestras familias. Y un ex compañero de los taxis ejecutivos un día me llamó a la casa. Me dijo que Armando había sufrido un accidente en uno de los vehículos de la empresa. Y como no tenía licencia de chofer, el seguro del vehículo no pudo entrar en vigor, por lo que el dueño se tuvo que hacer cargo de todos los gastos, que el hombre estuvo incapacitado varias semanas y que cuando regresó a trabajar cojeaba, que ahora el dueño no tiene tanto trabajo como antes y que los choferes que contrató después de nuestra renuncia, a los pocos meses, bajar ahí, ya que se quejaban del ambiente laboral. Creo que cuando pedí a la curandera que se le devolviera el mal que nos hicieron, no solo se le regresó al chofer brujo, sino también al dueño. Yo no quería venganza, sino justicia de los malos tratos e injusticias. Y si le tocó también a él, me imagino que culpa debió haber tenido. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo? de todos no o tampoco de